Excelente, es dicho. Macano, ¿cómo puedo olvidarlo si me extraña tanto? Todavía llegó su nombre, amigo adentro, para que sepas que yo aún le estoy queriendo. Todavía llegó su nombre, amigo adentro, para que sepas que yo aún le estoy sufriendo. Pero dime cómo hago para sacarlo de mi mente, si tu recuerdo está latente dentro de mi corazón. Yo quiero olvidar, pero lo que hago es recordar, toda la noche en años de llorar. Macano, dime cómo puedo olvidar. Te lo voy a decir, Yosemite. Todavía llegó su nombre, amigo adentro. Para que sepas que yo aún le estoy queriendo. Todavía llegó su nombre, amigo adentro, para que sepas que yo aún le estoy sufriendo. Escucha lo que te está pasando a ti, también me pasó a mí. Tú debes estar ahí, no te vas a morir, si no yo me estuviera hoy aquí, cantando mucho a ti. Y no te miento. Escucha lo que te digo, es también que estar contigo. Tristemente, si es el destino, el olor se te pasará. Yo no puedo sacarlo de mi mente. Claro que puede, yo te digo. Yo no puedo olvidar, me de su amor. Yo comprendo y entiendo lo que sientes, pero todo se te pasará el dolor. Todavía llegó su nombre, amigo adentro, para que sepas que yo aún le estoy sufriendo. Todavía llegó su nombre, amigo adentro, para que sepas que yo aún le estoy sufriendo. Y ese, y ese, y ese mismo Macano, no, 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 bien acompañado, oh, 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 cantando junto a Yosenit. Esta nueva revelación de la música, Panamamusic.com.pa, y en mi ritmo, pa, 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 pa. Y es Yosenit, y con Macano, cantando a dúo esta canción. Yosenit, 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 yosenit.